Aquí otra aplicación, bueno, en realidad varias, donde no necesitamos registro ni nada en especial, solo una imaginación de niño, literalmente, para utilizarla. Su nombre es Chrome Music Labs, creada por unos ingenieros muy locos de Google, para acceder usamos el buscador de cualquier navegador web que usemos y ponemos esas palabras. La primera opción que salga, seguramente esa es. Una vez dentro vemos muchos colores, dibujos y formas, explicaré cada una de ellas brevemente, porque lo único que necesitamos es ponernos a usarlas un buen rato y ver de qué manera las podemos aplicar con nuestros alumnos. Comenzaremos con la segunda, el changuito, esto es, como su nombre lo dice, para crear ritmos, con diferentes animales y cada uno con su sonido, para hacer ritmos solamente presionamos los puntitos de abajo. Mi favorito es el de las gallinas, la verdad. Seguimos con Spectrogram, esto es para ver cómo se mueven las ondas de diferentes tipos de sonido. Tenemos muchos ejemplos, también podemos manualmente moverle o usar el micrófono de nuestro celular para que veamos nuestra voz en el espectro. Tristemente no puedo usar el micrófono mientras grabo la pantalla de mi celular, pero ustedes sí pueden intentarlo. El siguiente es Chords o Acordes. Simplemente es para poner acordes mayores y menores, ya. Está muy sencillito, podría servir para vocalizar. Seguimos con Soundwaves, donde podremos observar el movimiento de ondas con diferentes notas del teclado. Incluso podemos hacer zoom para verlo de otra manera. Seguimos con Arpeggios, donde tenemos una rueda colorida de todos los acordes mayores y menores, con diferentes opciones de bajos de Alberti listos para sonar. Aquí también tenemos la opción de cambiar de sonido o la velocidad del metrónomo. Viene mi favorito por muchos de todos, Kandinsky, donde podremos dibujar y esas líneas se transformarán en música. En la rueda de colores podemos cambiar el tipo de sonido. Veamos cómo suena mi nombre. Vamos con Melody Maker. Como su nombre lo dice, es para crear melodías. Simplemente acomodamos los cuadritos, la velocidad y listo. Sobre la marcha podemos agregar y modificar lo que queramos. El botón junto a Play es para duplicar las notas en otro tiempo y hacer algo rítmicamente muy bonito. Y para que todo se escuche más lleno. Continuamos con Voice Spinner. En esta podremos grabar unos segundos con nuestra voz y darle para adelante o para atrás, como un plato de DJ. Aquí no puedo grabar mi micrófono mientras grabo la pantalla, ni modo, les toca a ustedes moverle. El siguiente es Harmonix, donde con unas cuerdas se muestra muy gráficamente todo ese rollo de los armónicos que nos enseñaron en la clase de solfeo. Y a veces es muy difícil de entender. Continuamos con Piano Roll, donde tenemos muchas piezas pianísticas conocidas de toda la historia. Podremos elegir entre sonido de piano y sintetizador. Aquí también podemos grabar nuestra voz y que suene en vez de los instrumentos. El resultado la verdad es genial, pero tristemente no puedo usar el micrófono mientras grabo la pantalla. Seguimos con Oscillators. Si no conoces el término, estos son circuitos electrónicos que producen sonidos de acuerdo a ciertas señales eléctricas. Se usan mucho en sintetizadores. Aquí podemos observar de manera genial cómo suena cada uno de ellos. Ya casi para terminar, vamos al más aburrido de todos a mi parecer. Strings, donde simplemente vemos cómo suenan seis cuerdas. Cada una de ellas con diferente medida de la anterior. Puede funcionar para reforzar la anterior de Harmonix. Por último, vamos a la primera herramienta, que es Songmaker. La dejé para el final porque hay un poquito más que decir de ella. Es muy parecido al concepto de la aplicación que vimos en el video anterior, BandLab, donde tenemos varias opciones de sonido abajo. El tempo, opción para grabar micrófono y algunos ajustes. Abriré esta ventana y elegiré dos compases, en una escala pentatónica. Para terminar, voy a darle el botón de guardar y copiaré el link. Aquí viene lo interesante. Como tarea deberán hacer una cancioncita, de máximo cuatro compases, con esta última herramienta que vimos. Y vamos a compartir el link en nuestro grupo de WhatsApp. Y así podemos ver y tijerear, digo, disfrutar de los trabajos de nuestros compañeros. Como dato adicional, en la descripción de este video, dejaré un link de Twitter con muchos videos de personas que usan Chrome Music Lab en sus escuelas. Podríamos ver y tomar algunas de sus ideas para nosotros. Espero les haya servido toda esta información. Nos vemos en la próxima.